¿Para qué sirve ese programa? Es un programa de entrenamiento para un poquito esas habilidades necesarias para poder introducir un sistema. Entonces, ¿qué se trabaja con eso? La atención visual, el seguimiento visual, la fijación de la mirada. Al final, para que un peque pueda comunicar con un sistema de comunicación por mirada, es necesario que haga un buen seguimiento visual, que fije la mirada, que preste atención. Un poco asentar esas bases. Nunca decimos que hay prerequisitos para la comunicación, ¿por qué no? Pero sí que es necesario trabajar ciertas cosas para que pueda llegar a utilizar un panel de comunicación. Entonces, se dividen en tres bloques esas actividades y van desde el inicio, pues desde lo más sencillo que es explorar en una pantalla ciertos objetos hasta poder llegar a fijar la mirada, la causa-efecto, un poquito que lleguen a entender qué pueden hacer con eso. Entonces, yo sí que te recomendaría que probarais, podéis descargarlo. Hay versión de prueba, creo que es de 15 días o así. En la página de Irisbón lo podéis descargar y probar un poco para ver si eso os ayuda. A mí me ayudan mucho con mis pequeños, sobre todo en esas etapas. ¿Y qué te hace después? Al acabar cada actividad te da una gráfica, entonces con el paso de los días puedes ver cómo ha mejorado de forma objetiva ese seguimiento visual, esa fijación. Al final, pues las bases, la parte importante para utilizar el eye tracker. Mira, lo acaba de poner Borja ahora, si lo queréis ver ahí, está el link. Y yo creo que eso os puede ayudar, María, sobre todo para empezar a utilizar el eye tracker y asentar las bases a nivel visual. ¡Gracias! ¡Gracias!